Representamos a un grupo de maestros de todos los niveles educativos que ya fuimos evaluados y aprobados. El día de hoy venimos con la intención de hablar con el señor gobernador porque ha habido mucha turbidad en la asignación de plazas, hubo mucha turbidad en el proceso también incluso del examen. Entonces muchas inquietudes nos manifestamos pacíficamente porque somos docentes. Nosotros debemos de poner el ejemplo, no perturbar a la sociedad, no crear un caos. Nosotros debemos de siempre hacerlo de manera pacífica y hacer todo en pro de la niñez veracruzana. Estamos aquí también para manifestarles que lo que dicen no es cierto, estamos en la mejor disposición de ir a donde nos manden, de ir a cumplir el compromiso con la educación, con la niñez veracruzana, principalmente para empezar a fomentar una base, para que empezamos a progresar. De nada sirve que se aumente el presupuesto en seguridad pública o en reclusorios o demás, si no ayudamos a la educación, si no ayudamos a los maestros. El licenciado Cuitlavo hizo un compromiso de que una vez que nos evaluáramos, él nos iba a dar las plazas, de que nos iba a dar trabajo. Le comento al licenciado Cuitlavo, aquí estamos, estamos evaluados y aprobados, y en la mejor disposición de cumplir. Ahora le toca de su parte. Sociedad Veracruzana no están solos, nosotros como maestros estamos con ustedes y nuestros compromisos con sus hijos, para que aprendan, para que sean mejores el día de mañana, para que esa brecha entre la pobreza sea cada vez menor, para que ya no haya más marginados, pero también necesitamos de su apoyo. ¿Qué número de preglación quedaste? En este caso yo soy en el 815. ¿Alguna otra pregunta? ¿El nivel? De telesecundaria, perdón. ¿Cuál es esa turbiedad que hay en la asignación de preglación? En la turbiedad, en este caso la turbiedad se refiere a que nosotros entre compañeros nos conocemos, nos conocemos el número de preglación, y ha habido casos de gente, por ejemplo, el 1000 o 1200 que ya sabemos que ya están trabajando, y no una base temporal o no un interinato, sino ya una base definitiva. Entonces ese tipo de turbiedad se supone que con la 4 testa iba a cambiar. ¿Están pidiendo transparencia? Exactamente, estamos pidiendo transparencia en la asignación, y estamos pidiendo que todos se nos asignen. Gracias. 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 Gracias.